En una invitación especial de la Gobernación de Cundinamarca al sector trabajo, el SENA junto a los diferentes estamentos del Ministerio del Trabajo se reunieron con el Gabinete Departamental para socializarles las diferentes ofertas en materia de formación, empleo y pensiones entre otros. Más de 90 mil personas tuvieron la oportunidad de pertenecer a procesos de formación técnica y tecnológica en Cundinamarca y más de 400 mil personas durante el 2015 fueron impactadas mediante el trabajo que hace el SENA en el departamento de Cundinamarca. La reunión tuvo como finalidad lograr un acercamiento para unir esfuerzos en favor de la población cundinamarquesa. Este tipo de relación fue extraordinaria y suplente gratificante para nosotros como Ministerio y los sectores que por lo menos a mí me toca influir, SENA, colpensiones, subsidio familiar y demás elementos propios de nuestro trabajo. Por su parte el SENA expresó su compromiso para continuar ofreciendo formación de alta calidad, pertinente y ajustada a las necesidades del departamento y del país, así como establecer el compromiso del gobierno departamental para continuar trabajando por la paz de los colombianos. La apuesta tiene que ser cuál es la perspectiva económica, cuál es el desarrollo industrial y empresarial del departamento y por ahí tiene que ir el SENA, eso es lo que se llama pertinencia. La pertinencia es que estemos formando a los jóvenes de Cundinamarca en lo que genera empleabilidad y eso se hace de la mano del gobernador, del gabinete departamental, de los alcaldes de los municipios y enseñando con alto nivel de calidad lo que efectivamente requieren los muchachos para conseguir un empleo decente. Con este primer acercamiento se establecieron lazos que continuarán buscando formación a la medida para el sector productivo del departamento, en áreas como la agroindustrial, confección, marroquinería, lácteos, tecnología, turismo y por supuesto el bilingüismo. Estamos invirtiendo en el funcionamiento del SENA cerca de 92 mil millones de pesos, estamos invirtiendo en solo infraestructura cerca de 46 mil millones de pesos y lo que vamos a hacer es que esta inversión que estamos haciendo, absolutamente articulada con el plan de desarrollo del gobernador Rey y con su enfoque de perspectiva de crecimiento, sea exactamente lo que requiere la región. Gracias.